La undécima edición de la Feria de los Sabores se celebrará entre los días 28 de abril y 1 de mayo en la Plaza de España de Alcazar de San Juan. Un evento que reunirá alrededor de medio centenar de expositores agroalimentarios y una veintena de artesanía. La inauguración tendrá lugar el próximo viernes tras la entrega de premios a los ganadores del concurso Mil no se equivocan, que tendrá lugar en el Salón Noble del Ayuntamiento Alcazareño. Se va a celebrar justo antes de la inauguración y creo que va a ser un reconocimiento al esfuerzo de esas bodegas y sobre todo a esos catadores que el día que se celebró la cata fueron tan generosos de compartir su opinión sobre los vinos de toda una región. Este año se ha aumentado el número de actividades que se desarrollarán en el entorno del recinto de la Feria de los Sabores. Ya que el evento se celebra en abril, en mes cervantino por excelencia, el Ayuntamiento pondrá en marcha diversas conferencias en la Casa Museo del Hidalgo los días 28 y 29 de abril relacionadas con el patrimonio histórico y artístico de la ciudad. Queremos recuperar esos entornos de nuestro patrimonio cultural y queremos acercarlo a la gente que no solamente venga a ver los frutos de la tierra, a comer y a beber esas fiandas que de verdad aquí no solamente tenemos buenas porque el producto, la materia prima es muy buena, sino también porque se sabe preparar, no solamente que cultiven el estómago sino también el espíritu, el alma, la mente. Coincidiendo con el Día de la Danza, el día 29 se realizarán actuaciones por parte de las escuelas de baile de la localidad y también estará presente el grupo de coros y danzas. Tampoco faltará el espacio para la música con actuaciones de agrupaciones como la Banda Joven y la Banda Santa Cecilia. Este año además se ha apostado por los grupos musicales locales que amenizarán la Feria de los Sabores a partir de las 10 de la noche. El jueves actuará Baton Gush, el viernes el Chinchilla y el sábado Nifunifan. Y creo que animará bastante y le dará otro sabor, un sabor musical y un sabor de noche, de fiesta, pero siempre controlado, como yo digo. Es un ocio sano y nos vamos a acercar al vino de una manera sana, paladeándolo, disfrutándolo y no abusando de él. Porque el vino es un alimento y creo que ese consumo moderado y ese consumo racional es lo que desde aquí, desde el Ayuntamiento de Alcázar y la Concejalía de Consumo, que también soy la concejala de consumo, apoyamos, un consumo responsable. Además, se realizarán distintos talleres para niños, cuyo plazo de inscripción ya está abierto en la Oficina de Turismo y en los centros educativos, así como los tradicionales cuentacuentos o talleres de cerámica. Serán alrededor de 10 talleres de dulces de chocolate, comida divertida o catas de mosto. Los adultos también podrán disfrutar de los 15 talleres que se han organizado para la ocasión, con catas de aceite, taller de cata y corte de jamón y degustaciones de queso, entre otros. Además, el Gremio de Hostelería de Asecén ofrecerá durante los cuatro días que dura la feria, un menú cervantino con la elaboración de productos de la tierra.